Las localidades de Costa Teguise y Tinajo vivieron con intensidad el pasado sábado la última de las paradas carnavaleras de este año 2016. Ambas fiestas retomaban la actividad tras haber sido suspendidas en su fecha original por inclemencias meteorológicas. En Costa Teguise se disfrutó de un coso carnavalero a lo grande, desde las 5 de la tarde, con salida en la avenida Islas Canarias y con el pueblo marinero como destino. Murgas, comparsas, batucadas, diabletes, reinas, carrozas y mascaritas se adueñaron de la localidad turística. La Ancelot Televisión volvió a cumplir con su espíritu carnavalero y fue la única en emitir en directo el desfile de carrozas de la mano de Demel Sabiña y Leandro Martín. Y a partir de las 8, conciertos en la zona del Nautical con Inexia Banda, Salva Pantalla y las orquestas Rica Banda y Sintonía Show. En Tinajo los vecinos celebraban en la tarde, noche y el sábado su gran desfile con salidas desde la Plaza de los Dolores y la participación activa de carrozas, comparsas, murgas y numerosos carnavaleros. Entre los presentes no faltó el alcalde Jesús Machín, quien se convertía en principal anfitrión y ofrecía esta particular coincidencia con Luis Perdomo, antiguo alcalde de este municipio también. Me ha enseñado a caminar en la vida políticamente, a economizar, a ahorrar para un pueblo. Yo digo siempre, ha sido mi maestro y es un referente para mí en la vida. Y siempre, siempre deseo lo mejor del mundo y que Dios le alargue la vida, pero siempre diré que ha sido mi maestro y si en el mundo existe un segundo padre, ha sido Luis Perdomo para mí. Yo no soy orgulloso de nada, pero estoy orgulloso de haber dejado este pueblo, que lo cogí yo de toda, no había calle asfaltada, ni luz, ni nada, de haberlo dejado a mitad y todo haberlo terminado. La fiesta continuaría a partir de las 9 de la noche con la celebración de la tradicional verbena, animada por los grupos Lanzarote Swing, Atlantis Swing y la orquesta Quimera Banda.